Esa negrita que viene bajando, es la ceniza y me tiene afectado Y cuando baja se mete en el carro, en la casa cultivos y en todo el lado, todo el lado La negra nos ha afectado, azufre, azufre, ceniza por todo el lado Tengo ceniza en el techo, y me callo hasta en la frente Ya tengo afectado el pecho, y negros, negros los lentes Que esto termine yo espero, hasta el cielo está grisáceo Se me metió en la comida, ceniza más atrevida Azufre, la negra nos ha afectado, ha afectado Ceniza por todo el lado, ceniza por todo el lado El volcán está enojado, enojado Ceniza nos ha mandado, mucha ceniza ha mandado, ha mandado Bien afectados, bien afectados Y ese saludo con ceniza nos ha mandado Bien afectados, bien afectados Bien afectados, esta erupción a muchos nos ha dejado Yo ya no quiero, más ceniza ya no más por favor Estoy que me muero, que se calme este volcán por favor Lo que yo espero, es que acabe esto ya por favor Un cenicero, no me sirve o cupón esta ñaón Bien afectados, esta erupción a muchos nos ha dejado Aunque algunos el negocio han montado Vendiendo mascarillas por todo el lado Esta ceniza nos tiene afectados El volcán turrialba se puso enojado Esta ceniza nos tiene afectados El volcán turrialba se puso enojado Azufre, la negra nos ha afectado Ha afectado Ceniza por todo lado Ceniza por todo lado Ceniza por todo lado El volcán está enojado Muy enojado Muy enojado Ceniza nos ha mandado Ceniza nos ha mandado Nos ha mandado La negra nos ha afectado Ha afectado Ceniza por todo lado Ceniza por todo lado Ceniza por todo lado El volcán está enojado Está enojado Muy enojado Ceniza nos ha mandado Mucha ceniza ha mandado, ha mandado Azufre, azufre Ay, qué rajao, qué rajao, qué rajao Azufre, azufre Ceniza por todo lado Esta ceniza me tiene cansado